El Papa Francisco decidió realizar una primera donación de 100 mil dólares para el socorro de los afectados por el huracán Matthew en Haití, en la actual fase de emergencia. Según informó el pontificio Consejo Cor Unum, la sección del Vaticano dedicado a la caridad mundial por cuenta del pontífice, los recursos serán distribuidos a través de la Nunciatura Apostólica y la Iglesia Haitiana. El dinero se enfocará a las diócesis más afectadas por el huracán que golpeó con extraordinaria vehemencia la región del Caribe la semana pasada y que dejó de acuerdo a datos hasta ahora en poder del Vaticano unos mil muertos. Esa contribución es parte de la red de ayudas que se activó inmediatamente en toda la Iglesia Católica y que involucró diversas conferencias episcopales y numerosos organismos de caridad. Notimex